bonzo a papá fritero que loco un nuevo video de papá frita blog como ustedes saben que lo que es la nueva vaina de papá frita blog dale intro fuá hay gente que lo que en este video les vengo a enseñar si ustedes también quieren empezar a grabar video así blog o algo así por el estilo que la cámara tenga que tapar en algún lado si ustedes quieren empezar este video necesitan es obvio una cámara no necesitan la mejor cámara para empezar a grabar su video por ejemplo yo cuando empecé a grabar video en mi primer canal yo empecé a grabar pues con la cámara de la computadora o sea con la webcam ya después de un tiempo no dure tanto me compro una de estas cámaras de las que se le abre la pantallita una negra de esa le sugiero una jbc una jvc que dicen de que son buenas y ahora tengo una gpro me dice que la gran wow pero se ve bien ella se ve bien mamita tú también se ve bien ya después que tengan la cámara cualquier cámara hasta la cámara de su celular la cámara de iphone la del 4 4 en adelante graba muy bien hasta con la cámara del iphone pueden grabar si no tienen cámara así cámara de fotos también la cámara de fotos como por ejemplo si ustedes tienen dinero para comprarse una ni con una canon o una fuji film que la sugiero pero vale más dinero ya después de tener la cámara busquen un fondo por ejemplo yo hago video blog de riza o vídeo blog hablando nada más y ahora me voy a poner a hacer reto también ustedes tienen que decidir de que van a grabar otra cosa que tienen que tener en cuenta es de que van a grabar de que por ejemplo si yo voy a hablar de peines tengo que saber un guión por ejemplo de que voy a decir de peines ustedes dicen de que no que eso lo hace todo el mundo pónganse escribí a hacer guiones concholes pónganse pónganse que ustedes dicen de que eso es facilísimo sabes cuanto yo duro grabando un video para después sentarme en la computadora editar buscando quedarme ciego otra y la última sugerencia que le voy a decir para grabar el video es tengan un vestido estas fueron algunas sugerencias que yo le doy por si ustedes también quieren empezar a grabar videos blogs de lo que sea que ustedes quieran grabar espero que les haya gustado denle me gusta aquí abajo denle a suscribirse y compartan el video que también es de la única forma que me pueden ayudar dándole me gusta suscribirse y compartiendo mis videos para que sus amigos también lo vean y disfruten el video si no les gustó el video también hay un botón allá abajo que dice like que eso el botón de like es para lo me gusta y lo no me gusta ustedes le dan like a lo que no les gustó y se lo comparten a sus enemigos para que también pasen un mal momento viendo mi video síganme en facebook papafritablog síganme en twitter papafritablog y síganme en instagram papafritablog papafritablog pero nos vemos en otro video por favor no tiene que empezar a sonar cuando yo voy a grabar un video vamos a seguirlo así porque esa vaina no se va a acabar bonzo a papafritablog todo está bien porque me wicked f a a a a a a